Desde el Consejo Municipal tenemos al concejal Luis Fernando Ocampo Giraldo. Balance de lo que ha sido su gestión en este primer año del 2016 y en la nueva administración. Totalmente positiva, una gestión comprometida como siempre ha sido mi estilo y respetuosa con las personas que están a cargo del municipio. Y el Ejecutivo siempre está dando de apoyar en los proyectos que se llevan a cabo, los que se proponen para sacar adelante el municipio y para tratar de llevar a todos los truños una mejor calidad de vida. Ese ha sido mi compromiso, ese ha sido mi problema siempre y lo seguiremos aplicando mientras nos permita Dios estar en este recinto. ¿Ha sido uno de los concejales controvertidos últimamente en cuanto a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo Municipal? Controvertidos no, más bien objetivos. He sido muy objetivos, muy claros, muy directos y con muchos argumentos legales y de posición, diría yo. Soy una persona que piensa que las facultades son parte inherente y parte del cuerpo del Ejecutivo de nosotros como concejales del municipio y son las herramientas de trabajo que nosotros debemos utilizar para realizar un control político. Esa es nuestra labor, es hacer un control político. Entonces con las facultades podemos realizar un control político como debe ser. ¿Qué espera entonces de estas sesiones extraordinarias en las cuales van a terminar el año ustedes como concejales? Nada, simplemente concluir con mi posición como siempre lo he hecho, con altura, con dignidad, con mucho respeto y con mucho profesionalismo y objetivo. Como tiene tantos amigos ustedes, los cuales lo trajeron a esta posición, lo mantienen. ¿Cuál es el mensaje de Navidad y año nuevo anticipado para todos ellos? Un mensaje de mucha paz, de mucha felicidad, de mucho regocijo, recogimiento y de mucho respeto por todas las personas y que podamos compartir en familia y que tengamos una millena de bendiciones y de mucho progreso.